¿Cómo estamos gente brutal? Bienvenidos a la colección extrema nuevamente. Hoy día vamos a ver vinilos de brutal de metal y técnica brutal de también bandas algunas que son nuevas para mí las escuché que recién digamos del anterior año y pues les voy a compartir aquí porque es brutal de metal de alta calidad vamos a verlas empezamos con cada veros city brutalidad implacable de indonesia están inspirados en temas como la filosofía el misterio y la tortura no puede faltar en el brutal de metal este es su álbum 2023 titulado como el nombre de la banda cadáveros city es muy nueva para mí esta banda la escuché el anterior año recién cuando el vocalista de infectology me indicó este vinilo no lo adquirí a primera a primera indicada sino que la escuché y es brutal de metal de otro nivel un nivel muy bueno devastador me damos mucho igual atención porque era uno de los álbumes de los mejores álbumes de brutal de metal de 2023 tenía que haber estado en mi top pero me atrasé aquí atrás tenemos las canciones en la parte de abajo y aquí está arte no muy misteriosa pero si le prestamos atención con mucho gore también por ahí se ve un brazo qué bestia es que las canciones igual a la voz es monstruosa muy pesada el recurgitando gore está estado estas canciones igual la batería es un poder salvaje que no para ningún momento la es la bestialidad de toda esta banda esa batería igual a las cuerdas son le dan una atmósfera oscura y muy pesada también a las pistas es impecable este este brutal de metal tiene que escucharlo trae algunas cosas de extra aparte de su hoja interna que está igual con este arte como que ruidoso no y justamente la última canción de de este álbum es puro noise yo la asemejo con eso no ese ruido de ese arte ruidoso y atrás negro con información del vinilo aquí abajo guau trae un poste donde está el logo de la banda aquí cadáveros city y aquí arriba está el logo de la visquera que lo produjo insturbation canta el nombre de esa de esa visquera y trae un sticker de cadáveros city el logo ahí tremendo guardadito igual nada de utilizar los stickers de los vinilos vinilo limitado a 107 copias de rojo marmoleado de una brutalidad demoledora pero de gran nivel y calidad que dejará tus neuronas enloquecidas o nos vamos con otra banda nueva aquí en la colección extrema y esto es de caravion brutal de metal de colombia a lo bestia mis parceros de caravion es conocido como el demonio que conoce las virtudes de las plantas y las piedras preciosas y no es más que nos muestra esta banda en su sonido tan endemoniado caótico y visceral que lo vuelve una completa máquina de brutalidad esta banda es nueva me llamó mucho igual la atención porque tiene miembros de bacteremia y purulent que son otras bandas clásicas legendarias de culta de metal colombiano este es su debut del 2020 su álbum debut es el bastar son optimismo tremendo álbumes a lo bestia brutal de metal muy caótico muy pesado aquí atrás las canciones y la foto de estos bestiales integrantes de la banda pero sus canciones igual aparte ser brutales bestiales caóticas tiene un estilo y un toque técnico que lo vemos reflejado en su batería en los rips muy trabajados y bien bien producidos y también el bajo que suena muy poderoso de mis canciones favoritas de escatón y manetais que es que es un caos total con llena de muchos cambios brutales de esta especie a terni también a lo bestia muy buena una banda y buen trabajo igual trae su hoja interna con las líricas por este lado y por aquí está una foto de los integrantes de la primera alineación de de carabio que para luego en la grabación de este disco ya entra otro integrante que es el bajista muy bueno muy buenos vinilo de color azul de atmósferas ruidosas de devastación y destrucción vamos vamos con una banda un poco más conocida y esto es decrepit beer banda de eeuu de death metal técnico aunque en este trabajo que es su álbum debut del dos mil tres el time begins su sonido es más por el lado de brutal de meta lo que lo transforma en un técnico técnico que es de lo mejor a mí me encanta este trabajo es muy muy único el estilo igual de esta banda ya que se inspira en el esoterismo la mortalidad la creación la humanidad la trascendencia pero a su propio estilo brutal no por atrás una foto de los integrantes para este trabajo y por aquí abajo las canciones son canciones en verdad con una batería que tiene una velocidad imparable que quiere acabar con todo como estos remolinos que vemos aquí que se mueven igual a velocidades que no se pueden comparar a sí mismos sus guitarras moviéndose rápidamente para arrasar con todo el que escuche este disco de verdad que poder de trabajo de decrepit beer trae su funda interna donde vino aquí el vinilo muy buena calidad está este papel que y ahí vale mucho más la pena y tenemos las líricas de las canciones que todas las canciones son una fusión de poder físico brutal y un ataque infaliblemente preciso una curiosidad sobre una de las canciones de este trabajo que es vivir of consciousness es la única canción de este trabajo que no se ha tocado en vivo ya que es imposible o así lo manifiestan por su grado de complejidad a tantos cambios que tiene interesante aquí están todos los integrantes de este trabajo qué buen trabajo finilo de color negro limitado a 500 copias si no estoy mal es la primera edición de este álbum que es un poder brutal con un alto grado de calidad vamos otra banda conocida beat of flesh technical brutal death metal de estados unidos se inspiraban en sus inicios en la muerte en la oscuridad la depravación y la tortura como vemos en este su álbum debut de 1996 de trading pieces un trabajo vil donde nos muestran que son los verdaderos innovadores de la violencia desatando esta obra maestra de salvajismo contundente pero que también es muy técnico enloquecedor y complejo por atrás qué bonito este dibujo digamos que no e igual las primeras ediciones la portada es completa casi todo el cuadro pero este arte en grande también está una bestia con las canciones aquí que están cargadas de voces trastornadas y ultra culturales los ripsocks implacables y lípidos el bajo también muy fundamental que es frenético y caótico y la batería inhumana que aplasta huesos como los que están aquí su funda interna con las líricas y fotos de los integrantes por estos lados y acá una foto conjunta de estos locos que nos llenan de violencia este arte también está muy macabro vinilo limitado a 289 copias de color milky clear con esclare rojo gris y hueso y una loza siniestra de death metal perfecto y poderoso que supera los límites del felixismo y la brutalidad vamos con otra banda nueva de la colección extrema y esto es Drain of Infurity formada en el 2000 por el líder y vocalista de la banda de brutal death metal de culto de Turquía Zenotaf empezó tocando todos los instrumentos con batería programada ya que es un proyecto de un solo hombre pero para este trabajo del 2023 del Genie The Maze of Infinity Equilibrium se consigue un baterista invitado que está completamente loco este trabajo tiene temas como el gore, la muerte y el dead space que es una serie de videojuegos e igual está lleno de música que sangra en la oscuridad y en el frío despiadado del espacio exterior por atrás las canciones que son expresivamente crueles y despiadadas las voces de igual te narran una masacre orbital con un sonido de total caos espacial que bestia miren nomas esa portada me parece heavy analizandola bien una pequeña hoja interna donde está el líder de Zenotaf y único integrante de esta banda con el baterista que grabó este trabajo es asiático no recuerdo de que país pero que locura de baterista y atrás marca de agua turquish brutal death metal y las líricas de las canciones vinilo limitado a 100 copias de azul marmoleado con blanco de este trabajo que no tiene humanismo sino la crueldad despiadada de los extraterrestres vamos eso es mi gente todo por hoy estuvimos escuchando core trade una de mis bandas favoritas y de las primeras que escuché de los parceros que bestia es tremendo brutal death metal de colombia este es el ritual of flesh su álbum debut yo lo tengo en tape que bien que bacán que bacán trabajo y que bien tener más de core trade aquí en la colección eso es mi gente que bueno llenarles sus oídos de pura brutalidad musical espero que estén muy bien un abrazo ahí bestial para todos ustedes a ser cuidad se ¡Gracias!